Bienvenidos un día más a Fórmula TV, estoy aquí con Vico, bueno, ¿cómo estás? ¿Ya hemos podido escuchar noche entera las primeras sensaciones? Estoy feliz y la gente está encantando, así que mejor no puedo estar. ¿Y en la puesta en escena ya has pensado algo más ahora que la gente está escuchándola y ya se ve un poco como las vibes de la canción? Bueno, o sea, lo que tenemos montado creo que es lo que la gente quiere, pero no puedo decir más, o sea, nos vamos a correr bastante. ¿Has pensado ya en la idea de hacer un edit en directo, que comentamos en la entrevista? ¿Que hay compis que ya lo tienen ahí también? Sí, pues todavía no, pero porque van a pasar muchas cosas, entonces no sé si sería una buena idea, pero bueno, le seguiré dando vueltas. Yo tengo muchas ganas de ver en la puesta en escena el momento de la vecina, vais a hacer que alguien venga corriendo en plan, por favor. ¿Quieres ser tú? Oye, yo voy por favor. Yo feliz, o sea, encantadísima, te lo digo. Bueno, y del resto de canciones de tus compañeros, ¿qué te han parecido? Me parecen hits todos, o sea, hay un nivel increíble. Ya había escuchado Tuki y la de Meller, que me flipaban, pero hay temazos, o sea, no te sabría decir. ¿Una favorita? A ver, Tuki, pero ya lo he dicho porque Sofía me encanta y me parece un temazo. Pero, por ejemplo, la Lola es espectacular, de Femus, y mi familia de Fusanocta, increíble. O sea, un potencial top. ¿Y con quién de ellos harías alguna colaboración? Aunque con Siderland ya has hecho. Eso es, pues con todos, la verdad, no te sabría decir. Con Sofía puede ser que hagamos algo. Ay, por favor, qué maravilla. Yo creo que sí. Sería muy guay. Sería muy guay. Bueno, pues muchas gracias, Vico, y nada, nos vemos en el Vineyard Fest, ahí esa semanita entera, a tope. Semana entera. Totalmente. Gracias, gracias.